Me llamo Miguel Ángel Rodríguez, soy secretario general de Césica, el sindicato mayoritario en lo que fue la antigua Caja Extremadura. Y el motivo de mi presencia aquí es mantener una reunión con el secretario general de Izquierda Unida, porque es el único grupo de la representación en el Parlamento de Extremadura con el que no hemos tenido contactos hasta ahora. Nos hemos entrevistado antes con el Partido Popular, incluso con las instituciones, con el presidente de la Junta, con la vicepresidenta de Economía, con el señor Vara. Y con Izquierda Unida no hemos tenido hasta ahora ningún contacto. Entonces, por el hecho de ser igual en cuanto a nuestro trato para con ellos, pues hemos decidido venir aquí a mantener una entrevista con ellos, exponerles la problemática terrible que tenemos laboral ahora mismo en Liberbank, que aun cuando la empresa parezca que todo sea resuelto y demás, no es cierto. Tenemos las relaciones laborales absolutamente mangas por hombro, con un montón de conflictos colectivos, con una serie de medidas de ajuste salarial absolutamente salvajes, draconianas, y eso está teniendo su repercusión, obviamente, en el bienestar de los trabajadores y la atención al público que prestamos como consecuencia de las reducciones de jornada y de salario que estamos teniendo. Entonces, simplemente es pedir ayuda, en este caso, a este partido político que nos quedaba y a ver si entre todos somos capaces de que se enderece un poco la situación. El grupo Liberbank, porque somos dos bancos, Liberbank por un lado y el banco de Castilla-La Mancha por otro, somos cinco mil trescientos y de la antigua caja de Extremadura quedamos unos ochocientos. Cuando habla usted de que tiene una problemática terrible en el término laboral, ¿a qué se refiere? ¿Nos podría poner un ejemplo de que se está viendo los trabajadores? Sí, porque cuando Liberbank, de una manera capciosa, ha dicho que en este banco no iba a haber despidos y demás, es incierto, porque, de hecho, está habiendo despidos como consecuencia de la movilidad geográfica decretada. Es decir, están haciendo escarnio en las partes más débiles, en los trabajadores que están más alejados de sus zonas naturales y se les están trasladando a centenares o miles de kilómetros. Somos conscientes de que ha habido muchas bajas como consecuencia de que los trabajadores se niegan a aceptar esos traslados, obviamente, y piden la baja de la entidad. Y, aparte, nos están aplicando unas medidas de ajuste salarial que entendemos que son absolutamente desproporcionadas, porque la media de reducción salarial oscila en un 40%, pero es que hay trabajadores que tienen hasta un 70%. Otros trabajadores tienen un 60% y la inmensa mayoría, pues ya te digo, están entre un 30% y un 40%. Son medidas de reducción salarial absolutamente desproporcionadas. Pensad que, por ejemplo, en la Administración hay una reducción de salario de un 5% con su presión de algunas pagas. Lo nuestro es absolutamente desmedido y desproporcionado. ¿Cuántos despidos se han podido producir en Extremadura desde que se inició el proceso? Bueno, en Extremadura no tanto, porque estos traslados se suelen decretar desde zonas de expansión a las zonas naturales. Pero, bueno, nosotros somos representantes de todos los trabajadores y denunciamos que está habiendo despidos, sobre todo en zonas de expansión. Ya te digo, como se están cerrando muchísimas oficinas fuera de Extremadura o de Asturias o de Cantabria, esos trabajadores que están fuera del límite natural, pues se les traslada a territorios naturales y muchos de ellos piden la baja, porque es que no les compensa. No les compensa porque tienen que venir a un nuevo territorio con una reducción salarial brutal y tienen que pagarse vivienda y demás. Y, claro, trabajar gratis no es precioso, claro. Bueno, pues lo que esperamos por parte del arco parlamentario extremeño es que, de una vez por todas, tomen conciencia del problema, ya no solo de la problemática que tenemos los trabajadores, sino de lo que ha sido el expolio lamentable de nuestra querida Caja Extremadura, que no por mucho que lo hemos denunciado, pues al final no se ha evitado, ¿no?, porque sabíamos que iba a pasar y al final ha pasado. Nos han absorbido, nos hemos quedado sin lo que es el centro de decisión del ahorro de los extremeños y creo que es un hecho gravísimo que hay que denunciar. Nosotros, como sindicato, lo hemos denunciado por activa y por pasiva. Es decir, a la opinión pública, a lo publicado, a los medios… Es decir, allá en todos los foros donde hemos estado lo hemos denunciado y queremos hacer ver que también, pues, como es algo que va a afectar intrínsecamente al tejido productivo de Extremadura, pues que los representantes políticos del Parlamento de Extremadura tomen nota y traten al menos de hacer del mal el menos. Buenas tardes a todos y a todas. Creo que la posición de Izquierda Unida sobre los procesos de fusión de las cajas es conocida desde hace mucho tiempo. Desde el principio estuvimos en contra porque nadie daba garantías de varias cosas que eran necesarias. Una, la primera, que no tuviera efecto en el empleo y se está demostrando que está provocando numerosos despidos y aprovechando los resquicios que le da la reforma laboral están presionando a los trabajadores, provocando recortes salariales y provocando traslados injustificados para que abandonen. Yo quiero recordar que Izquierda Unida fue el primer grupo que pidió la comparecencia de los dos presidentes, el de Caja Badajoz y Caja Extremadura, en la Asamblea. Y tengo que decir que el señor Bravo mintió en sede parlamentaria y que dio datos que después no se corresponden con la realidad. El señor Bravo resultó ser muy manso frente a las reclamaciones que le venían desde esa entidad bancaria más grande que querían hacer, los del Iberbank. Creo que, igual que se ha hecho con Caja Badajoz, una comisión de investigación de cómo se hizo el proceso de fusión, es muy probable que tengamos que hacer lo mismo para Caja Extremadura, porque se nos ha mentido reiteradamente y se ha provocado una situación de incertidumbre, de angustia en los trabajadores, que era el primer efecto negativo que había que evitar. Y después ver cómo se ha descapitalizado, cómo ha quedado una caja de larga tradición. Yo quiero recordar que nació en Caja Cáceres, Caja Plasencia, se formó Caja Extremadura y ahora estamos como estamos, que no tenemos caja de nada. Yo quiero decir que, de luego, espero que Miguel Ángel transmita a los trabajadores de Caja Extremadura el apoyo total e incondicional de Izquierda de Extremadura y, en el margen de nuestras competencias, vamos a exigir que el Parlamento extremeño, que el Gobierno extremeño pida las explicaciones necesarias y, desde luego, ponga a todos los medios para esos daños indeseables que se están produciendo, pues que se corrijan. ¿Pero y tú, entonces, que vais a pedir o no sé cómo se trae, que se tiene que hacer una potencia de investigación para Caja Extremadura, ¿es lo que se hizo o es una idea? No, lo estamos pensando ahora porque, en principio, tras la comparecencia de los dos presidentes, parecía que en Caja Extremadura iba todo sobre ruedas, iba todo muy bien. Entonces, era Caja Badajoz la que parecía tener más problemas. Pero yo creo que la situación es paralela en un caso y en otro y, de luego, también tenemos que conocer con detalle cuál fue el papel del Banco de España y de otros vigilantes de los procesos para que Caja Extremadura se encuentre en esa situación angustiosa y de incertidumbre en la que se encuentra. O sea, que lo tenemos que evaluar. No es una decisión que tengamos tomada en este momento, pero creo que las medidas que tomamos con Caja Badajoz exactamente creo que son igualmente necesarias para Caja Extremadura. Entonces, por concretar, no voy a pedir un momento que se diera a cabo una comisión de investigación, pero no van a hablar cómo ha sido. Efectivamente, vamos a estudiarlo, porque hasta que hemos tenido contacto con el comité de empresas y con los trabajadores, parecía que el proceso de fusión de Caja Extremadura había sido un buen negocio y había sido una buena medida. Y yo creo que desde distintos puntos de vista se ha visto que no es así. Ni desde el punto de vista de los intereses generales de la comunidad perdemos una entidad muy arraigada en Extremadura. Está teniendo efectos negativos y perniciosos en los trabajadores. Y entonces, ¿para qué se ha hecho ese proceso de fusión? Hemos hecho un pan como unas tortas. Creo que también es el momento de denunciar el fracaso de las reformas laborales. Las medidas de presión a las que están sometiendo los trabajadores con reducciones salariales, traslados y movilidad forzada son las medidas que les permiten las reformas laborales que han hecho que no están sirviendo para crear empleo, sino al contrario, para darle más poder a los empresarios, para dar más poder a los empleadores y que dar los trabajadores a los pies de los caballos. Creo que está claro que desde el principio los procesos de fusión bancaria han sido opacos y han sido interesados por lo único que han salido ganando, por los bancos en los que se han disuelto estas entidades. Sí, porque la comparecencia la pidió Izquierda Unida de los dos presidentes de las cajas. Recuerdo todavía que los portavoces del PSOE y del PP nos pidieron hace ya más de un año que aceptásemos el retraso de la comparecencia para no interferir en los procesos que estaban abiertos. Naturalmente nosotros no queríamos provocar ningún daño en los procesos y aceptamos que se pospusiera la comparecencia. Y cuando comparecieron nos contaron una milonga. Parecía que todo iba muy bien, que no iba a tener efectos en el empleo, que no se cerrarían sucursales, etcétera, etcétera. Y está ocurriendo todo lo contrario. Por eso asumo las consecuencias de lo que estoy diciendo, pero el señor Bravo mintió en sede parlamentaria. Yo creo que, si me permite, tengo una pregunta sobre otro asunto. Sí. Eso de la decisión que ha tomado el grupo Valgoa de proponer la intención de los más directos puntos de trabajo de su negocio. Eso de momento me parece una barbaridad. No sé si fuera parte del proceso de negociación del ERE que este señor quería promover con los trabajadores y espero que solo sea una amenaza. Lo que solo sea una baza que se juega de manera, en fin, de manera intimidatoria en el proceso de negociación que el señor Gallardo quiere decir. Desde luego, sería un impacto brutal para la comarca y para toda la comunidad la pérdida de esos 500 y pico puestos de trabajo. Como siempre, a su disposición. Si no, ha sido un placer. Venga. Gracias.